Crash 4 a mí no me gusta tanto. A ver, yo lo quiero porque es Crash Bandicoot, pero no es el mejor juego del planeta. Igual me divierte mucho. Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de Malditos Nerds Infobae donde contamos noticias que sucedieron a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y para charlar sobre algo que tiene que ver con la industria, no sé si despidos esta vez, tal vez es algo positivo, tal vez no, ya lo descubriremos con el señor Lucas Rivarola. Estamos muy en esa de noticias que no sabemos si van a ser buenas o no, pero son noticias. Toys for Bob es el estudio que quizás recuerden de juegos como Crash Bandicoot 4, It's About Time, o Spyro Reignited Trilogy, ese es su nombre. Amo a Spyro, no sé si Reignited Trilogy, pero es Amo a Spyro. Ya vamos a hablar. Se independiza, lo cual es raro en la industria del gaming que un estudio que pertenece a algo como Activision Blizzard se independice. Considerando que es parte de un merge más grande ahora también. Sí, ahora son parte de Activision Blizzard que son parte de Microsoft. O sea, no, ellos lo anunciaron en su página web. No dijeron ningún número porque esto debe haber costado su dinerillo. Pero sí anunciaron, ellos están muy contentos, porque Toys for Bob empezó como un estudio indie, después fue parte de Crystal Dynamics, hasta que después lo compró Activision Blizzard, y bueno, después de Activision Blizzard lo compró Microsoft. Ahí es cuando empieza a pensar uno en qué tanto de esto tiene que ver la adquisición, porque Toys for Bob fue uno de los tantos afectados por esos 1900 despidos que hubo en Microsoft, específicamente en Xbox y Activision Blizzard. Entonces, ahora que se independizan, tienen como un peso menos en sus espaldas. Igualmente, en este comunicado que sacaron de la página web, ellos mismos dijeron, nosotros seguramente vamos a seguir trabajando con Microsoft, con Activision Blizzard. No mencionaron si van a seguir trabajando en Crash Bandicoot o en Spyro. Sí. A mí, ellos hicieron primero el port de los remakes de Crash a Nintendo Switch. Después se les dio los remakes de Spyro, que a mí me gustan. Igual yo siempre voy a preferir los originales. Spyro 2 es el mejor de Spyro, me engañé a uno. Y después, ahí fue como que Activision se dio cuenta, che, esto está funcionando. Y les dieron la posibilidad de hacer Crash 4. Que Crash 4 a mí no me gusta tanto. A ver, yo lo quiero porque es Crash Bandicoot, pero no es el mejor juego del planeta. Igual me divierte mucho. Sí, a mí me parece. Excesivamente largo Crash 4. Sí, eso sí. Es el famoso juego relleno. Sí. Entonces, ¿es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? No lo sabremos, la verdad. Puede ser una muy buena. A Banshee le pasó lo mismo en su momento. Ya no lo es porque es parte de Sony PlayStation. Pero Banshee le pasó que estuvo dentro de empresas grandes. Como Activision Blizzard. Que se autocompró su salida de Activision Blizzard para volver a hacer una empresa independiente. Que luego decidieron entrar en las filas de Sony PlayStation por una cuestión de que, especificada por ellos al menos, que les daba la oportunidad de poder expander a lo que era Banshee, las IP de Banshee, en este caso Destiny, a otros medios. Que no sean simplemente los videojuegos por stanner a Sony Studios, como Hideo Kojima está haciendo ahora con Sony, de trabajar con Sony Studios a la par de su empresa. En este caso, las IP Crash y Spyro se entiende que siguen en Activision Blizzard. Entonces, no es que Toys for Bob se va y se lleva... Que no son caballitos de batalla igual, pero son importantes. Claro, son importantes. Volviendo al caso de Banshee, imagínate, si Vueltas de la Vida los compra PlayStation, pudiese haber vuelto Crash a PlayStation. Era una de las mascotas, era la mascota de PlayStation. Pero en este caso no es así, porque Crash y Spyro nunca fueron propiedades de ellos, a diferencia con Destiny y Banshee, que sí es. Entonces, no se sabe bien cuál será el próximo proyecto de Toys for Bob. Si continúan, tal vez se disuelven. Yo creo que sí. O sea, operar como independiente es más fácil, entre comillas, que nunca, en el sentido de que hay muchos estudios independientes y hay muchas empresas dispuestas a distribuir los juegos de estudios independientes. Después te pones a empezar, bueno, pero es independiente, entonces si tenés un publisher, no importa. Es otro video, otra discusión. Porque siguen siendo empresas que no son, no tienen dueño, si se quiere, entre comillas. Sí, no están bajo la nómina de alguien, por lo tanto no están bajo las condiciones de la empresa. Le ha pasado también a IO Interactive con Hitman. IO Interactive estuvo primero bajo Square Enix, sacó el Hitman 2016, después lo sacaron con Warner Bros., pero ya ellos independientes, después hubo todo un descanque... De Hitman 2016, no sé. Y ahora sacaron Hitman 3, self-publishing. Entonces, hay diferentes cosas que un estudio independiente puede hacer. No sabemos todavía qué es lo que va a hacer Toys for Bob, pero por lo menos ya no forman más parte ni de Activision Blizzard ni de Microsoft. Idealmente esto se traducirá en no más despidos. Esperamos. Esperamos. Veremos qué pasa en estos días, se los estaremos contando acá en Malditos Nerds. Ojalá que Toys for Bob siga haciendo videojuegos y la pasen increíblemente bien siendo independientes. Gracias, amigo, por esta amosa noticia. O tal vez no, no lo sé. Lo sabremos más adelante. Se los contaremos acá en Malditos Nerds porque no se olviden de activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y, por supuesto, activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios qué te gustaría ver.